Oh, 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 oh Desde que llegaste vida Me susurran los silencios Las flores venazan Apenas sube el sol y se ríen del invierno Desde que llegaste vida Le hemos hecho otra valiente Mi cuna es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arruya como el viento Soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón ya vi Y hasta entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Que bendición haya Ya hay un sante en que se pueda No Gracias Gracias por ver el video.